¡Ahora sí! ¡Vuelve el sabor! Mentira, pura, pura mentira Jugaste, jugaste con mi amor Me besaste con gran pasión, yo te besé feliz Pero ahora yo solo soy uno más para ti Me besaste con gran pasión, yo te besé feliz Pero ahora yo solo soy uno más para ti Mentira, mentira Cuando solo fue mentira Mentira, mentira Ya te olvidaste de mí Mentira, mentira Mataste mi corazón Mentira, mentira Por tu malvada traición ¡Gol! ¡Yeah, venga! Y va el saludo Para Piura Zulena Bancora Magara Tuve también Tu tira Pura, pura mentira Jugaste, jugaste con mi amor Me engañaste, fuiste infiel Me causaste el dolor Tus acciones fueron traición Qué cruel desilusión Me engañaste, fuiste infiel Me causaste el dolor Tus acciones fueron traición Qué cruel desilusión Mentira Tu amor solo fue mentira Mentira Ya te olvidaste de mi Mentira Mataste mi corazón Mentira Mentira Con tu malvada traición Mentira 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 Cuando solo fue mentira 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 Ya te olvidaste de mi Mentira Mentira Mataste mi corazón Mentira Mentira Con tu malvada traición Mentira